Diosa del Cielo, ¿me escuchas? Soy Daemon, probablemente no me conoces, ya que hoy es la primera vez que te rezo. Tengo un padre muy trabajador y una muy buena madre. Mi padre es médico y mi madre es la mejor sastre de la ciudad. Ella hizo la falda de Pleidy y el traje de boda del tío Tutón. Ah, y también está Costurita. ¿Quieres conocer a Costurita? Es mi mejor amigo, mi madre me lo regaló para mi sexto cumpleaños. Ya soy mayor, este año cumplo nueve años. ¿Crees que es poderoso? Mamá decía que los héroes de guerra eran todos así, llevando capas y montando grandes caballos, protegiéndonos valientemente, pero también salen heridos. Así que, como es un buen médico, papá ha ido a ayudarlos. Los cose, igual como cose mamá la ropa. Yo también quiero ser un buen médico, como mi padre, pero estoy muy enfermo. Como no estoy bien, mamá no me deja salir ni a jugar con otros niños. Papá tampoco tiene tiempo de venir a casa. El abuelo dijo que te gustan los niños obedientes, que escuchan a sus madres, que solo ayudan a los niños bien portados a cumplir sus deseos. Diosa, ¿puedes hacer realidad mi deseo? En realidad, hubo un día, no escuché a mamá. Me escapé y me escabullí. Quería jugar con los niños del pueblo, pero todos me ignoraron. Salina me tiró piedras y dijo que mi padre era un hombre malo. El gran petar me puso la zancadilla y quiso robarme a Costurita. No quise darle a Costurita. Costurita es mi mejor amigo. Cuando la mamá cosía hasta altas horas de la noche, yo dormía con él y le susurraba mis secretos. Diosa, ¿puedes oír hablar a Costurita? Costurita dijo que soy un buen chico. Que petar que me rompió la mano es el malo. Costurita me dijo que le contara todo a mamá de lo sucedido, pero no quise preocuparla. Mamá está muy ocupada cosiendo a altas horas de la noche con una lámpara de aceite. A veces llora mientras lo hace. Costurita me dijo que cuando la gente sufre y está muy triste, las lágrimas caen de sus ojos. ¿Es eso real? Diosa, tengo mucho dolor. Después de que llegó el invierno, me dio mucha fiebre. Luego comenzó la diarrea y no paró. Mamá dijo que podría mejorar, pero la cabeza me duele cada vez más y mis fuerzas se han ido. Llegaron las fiestas de mitad de invierno y papá aún no regresa. Diosa, tenía razón Salina sobre papá, que no iba a volver. Salina y Petar están afuera de la ventana riéndose, haciendo un muñeco de nieve. Mamá quiere hacer un muñeco de nieve con papá. Dije, mamá me acarició la cabeza en silencio mientras el abuelo le rezaba de nuevo. Oh Dios, si esta enfermedad es realmente el juicio de esta gente, por favor, deja que yo, un anciano, lo soporte. El abuelo Weir está envejeciendo, al igual que mamá. Lo siento mamá, es por mí que estás tan triste, porque estoy demasiado enfermo para comer. Quería sacar sus lágrimas, pero me duele demasiado. Costurita dijo que todo terminaría pronto. Nos vamos a un nuevo lugar. ¿Irá dónde? Si mamá no me encuentra, seguro que vuelve a llorar. Diosa, te lo ruego, si puedes oírme, déjame ir al lugar donde mamá y papá puedan encontrarme. Extraño a papá. No quiero que estemos separados. Nunca, pero nunca más.